estudiantes de filosofía de la Universidad del Valle, ya desde el semestre pasado y desde el semestre antepasado, pues con el fin y con el ánimo también como de, digamos, escuchar a otros autores propios de América Latina y de poder escucharnos entre nosotros mismos con el fin también de generar la discusión, el debate, la reflexión en torno a nuestra identidad, en torno a lo que aquí se ha producido desde unas condiciones particulares, culturales, sociales, económicas, políticas y pues es un grupo, es una actividad que no está cerrada solo exclusivamente para filósofos o para estudiantes o profesores de filosofía, sino que parte del hecho cultural de la pluralidad en la que también tenemos que escuchar la literatura, la antropología, la sociología, la pedagogía. Entonces, pues en esta oportunidad vamos a escuchar al profesor William que va a hablar sobre Enrique Dulce y la ética de la liberación, filósofo argentino importantísimo. Entonces, pues sin más preámbulos, damos la palabra a William. Muchas gracias, William, por aceptar la invitación a este pequeño sitio de conferencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Un saludo muy especial a todos los presentes, a los que nos siguen por el medio de la internet. Yo les agradezco mucho a Camilo, al equipo que hace posible este espacio, que son espacios de suprema importancia dentro del ejercicio académico, para dialogar, para compartir y precisamente hablar de filosofía de la liberación, hablar de ética de la liberación. Y bueno, la propuesta que traigo hoy va a ser una de esas líneas. Yo quiero aprovechar este momento, en este preámbulo, protocolo de saludos, para decir que, y me encanta la presentación que ha hecho Camilo, en el sentido que ha obviado el protocolo de los títulos, porque quiero decir que el único título del cual me siento muy orgulloso es el de ser maestro. Y va a hablar un maestro, un maestro que se ha pensado la ética, la filosofía de la liberación, y que lo que voy a presentar aquí, parte también de muchas experiencias de vida, de la misma historia de vida. Y cuando yo me encuentro con Enrique Dussel, encuentro que es posible generar procesos de transformación personal, social, comunitaria, política. El tema que vengo a compartir en esta noche, como ustedes ya lo han podido ver, es la ética de la liberación, como proximidad con las víctimas. Varios elementos a tocar, el hecho de la ética de la liberación, el hecho de la proximidad y de las víctimas, son tres elementos que voy a tratar de abordar. Espero no quedar en deuda con ustedes. Si quieren deuda, por favor, me excusan. Pero la idea es que voy a presentar en un tiempo determinado, voy a leer un poco lo que tengo y haré algunos comentarios apoyados por la presentación que tengo. La presentación solamente es de apoyo, pero espero que sea lo más didáctica posible para que podamos dialogar al final. Quiero partir de un epígrafe que tiene que ver precisamente con eso, de la ética de la liberación. La ética de la liberación es una ética de la responsabilidad con la vida, como el cuidado preventivo, promoviendo la vida, y como el cuidado consecuente, rescatando la dignidad por las víctimas, esta ética de la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones en el planeta es una ética de la vida en el contexto de víctimas inocentes. Es a partir del otro, de la víctima, que percibimos que hay muchas cosas en nosotros. La presencia del otro, vulnerable y sufriente, en consecuencia de nuestras acciones, indica que obramos contradictoriamente y que algo debe hacerse, comenzando por nuestra manera de concebir el mundo y las relaciones. La responsabilidad nos debe llevar obligatoriamente a pasar de la muerte a la vida. Se trata, en primer lugar, de un proceso de liberación de las víctimas como el desarrollo de la vida humana, considerada como satisfacción de las necesidades, del exceso de vida, del deseo y utopía. Y, fundamentalmente, se trata del desarrollo de la vida como progreso cualitativo de la historia, considerada lugar de autonomía, libertad responsable y vivencia comunicativa. la vida humanitaria inclusiva. Celito Medier, en un texto divino, el título del texto lo llega a confundir a uno un poco, se llama La educación a la luz de la pedagogía de Jesús de Nazaret, y pareciera que uno puede encontrar una catequesis, pero es todo un ejercicio pedagógico de tirar la pedagogía desde la ética a la liberación. Muy inclusive para esta época que estamos en el contexto del mes del maestro, ¿no?, para mirarlo desde esa mirada. Y trae este elemento, esta frase, de la cual quiero resaltar dos elementos. Uno, la ética a la liberación es una ética de responsabilidad con la vida. Y dos, es a partir del otro que percibimos que hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Pero solamente se pueden cambiar cuando cambiemos nuestra forma de mirar, de percibir el mundo, de comprenderlo desde otros lugares, de comprenderlo con otros ojos. No un mundo tan fragmentado, tan dividido, hemos hecho de la sociedad, del ser humano, un Frankenstein que nos ha impedido empezar opciones que realmente promuevan el desarrollo de la vida. La ética de la liberación se enmarca en la filosofía de la liberación expuesta por el filósofo latinoamericano Enrique Duce, quien ha elaborado desde 1960 una reflexión filosófica a partir de la exterioridad del sistema vigente. Este pensamiento se presenta como un contradiscurso a los discursos hegemónicos de Europa y Estados Unidos, fruto de la modernidad, lo que hace de ella una filosofía crítica que surge de la necesidad de quienes padecen los efectos del sistema vigente y exige urgentemente una transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas. La filosofía de la liberación devela los diversos campos de opresión y desconocimiento del otro. Opresión que se da como una dominación erótica propia del machismo, dominación pedagógica que absolutiza el saber del maestro como el único y verdadero y es lo que Pablo Freire va a denominar educación bancaria y dominación económica que se desarrolla como fruto de un capitalismo y una economía neoliberal que exacerba las desigualdades, aumenta la injusticia, la miseria y lleva a la muerte del otro. Por lo tanto también es una dominación política. Todo el pensamiento de liberación, tanto en la filosofía, en la pedagogía y en la teología, incluso hoy se habla de una psicología de la liberación. Exactamente. Que lo que plantea es, miremos y separémonos de esa idea moderna que aquí ya se han enunciado los anteriores ponentes, los cuales admiro, los que han pasado y a los que vienen también van a, creo que van a tocar el mismo tema es esa idea de dominación como el domino el señor que tiene un poderío sobre el otro y esa visión de esa visión que hay que cambiar de yo el señor que me otorgo el derecho va a decir en la política de la liberación esa fetichización del poder de creerme yo que tengo la fuente soberana del poder y me da el derecho de llevarme al otro por delante. Esa visión hay que empezar a replantearla porque dependiendo de la visión que yo tenga del mundo y del otro como decíamos hace un minuto así van a ser mis relaciones las relaciones están marcadas por mi percepción del mundo El camino de reivindicación de los oprimidos y excluidos según Dussel se gesta en la ética una ética que procure la liberación de los pobres y oprimidos por lo que hace necesario el reconocimiento del otro como sujeto como corporalidad es el llamado a una epifanía del otro que revele el rostro oculto invisibilizado del que ha sido víctima sufriente de los efectos de una modernidad capitalista que desconoce oprime amenaza la vida del pobre y marginado en este sentido Dussel expresa la epifanía en cambio es la revelación del oprimido del pobre del otro que nunca es pura apariencia ni mero fenómeno sino que siempre guarda una exterioridad metafísica la epifanía es el comienzo de la liberación el mostrar a ese ese ser que está allí a ese otro que ha sido invisibilizado el revelarlo el saber que existe y allí se gestan procesos de liberación es una ética de la alteridad que muestra el rostro sufriente de la mujer que padece la dominación a causa del machismo de los niños silenciados por una pedagogía vertical rígida y dictatorial es una ética que reconoce a quienes históricamente el sistema vigente desconoce y clama por la unidad comunitaria como espacio de construcción de la liberación ética es así como va a decir el profesor Santander en el plano sociológico y político de la dominación la ética de la liberación insistió en la categoría de pueblo pero no algo no como algo idéntico a la nación idea fascista en opinión de Duce sino como un sujeto histórico que subsume la noción de clase y que reúne en sí el conjunto de los oprimidos sean esos obreros campesinos o etnias indígenas hasta allí la cita del profesor Santander por tanto esta propuesta no invita a una moral individualista y egoísta sino comunitaria fruto de la alteridad la ética de la liberación presentada por Duce en cinco tomos titulados para una ética de la liberación latinoamericana tomos del uno al cinco publicados entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos ochenta y es muy interesante en este episodio histórico porque hay toda una coyuntura histórica que afecta la vida de Duce recordemos que es en esta época donde le colocan la bomba en su apartamento y tiene que salir exiliado y él en su biografía va a narrar cómo esa experiencia del exilio va a marcar sustancialmente su visión por lo tanto en Duce también la realidad la vida la que se habla es la vida de él y vamos a mirar un poquito de eso en un momento esta ética surge en un contexto propio a saber América Latina y con un propósito definido la liberación del oprimido se pretende entonces superar una ontología eurocéntrica y dominadora proponiendo una práctica ética identifica el camino para la emancipación comunitaria la liberación del otro del que ha estado en la exterioridad y ha sido invisibilizado será el sello de la ética de la liberación y constituirá su identidad y finalidad esta ética aunque nace en América Latina mantiene el diálogo con las filosofías desarrolladas en Europa a lo que hay que anotar que la filosofía de la liberación y en ella la ética aunque asume conceptos categorías y problemas estudiados por las filosofías dadas en Europa y Estados Unidos la resignifica la crítica que le hacen a Ducel es que usted como hablar de filosofía latinoamericana si está hablando de las mismas categorías que habla del centro que habla Europa que habla de Estados Unidos es que la idea no es desconocer sino mirar mirar esa realidad perdón mirar esa realidad con otros ojos con otro lugar el lugar del pobre en este momento de aquel que ha padecido los efectos negativos no es lo mismo mirar el poder y mirar la realidad de aquel que domina aquel que está siendo dominado una crítica frecuente aduce la punta que su filosofía latinoamericana parte de categorías europeas sin embargo cabe resaltar que la filosofía de la liberación no desconoce la historia y el valor del pensamiento europeo o norteamericano sino que entra en diálogo discute sus posturas y resignifica sus conceptos y categorías desde el lugar del otro el excluido así lo presenta Enrique Duce nuestro pensar no es latinoamericano por el hecho de recurrir a obras de filósofos latinoamericanos que pueden por su parte estar dependiendo de la cultura del centro sino por pensar desde América Latina la realidad que nos rodea podemos estar en América Latina pero haciendo filosofía eurocentra pero como ya hemos expuesto la tarea constructiva de la filosofía latinoamericana que nosotros personalmente atacaremos en el tomo 3 de manera positiva debe primero destruir las categorías encubridoras de la filosofía europea moderna ideologización dominadora de dicha cultura la filosofía y la ética de la liberación entonces analiza comprende y resignifica estas categorías desde el lugar del pobre del excluido de la víctima es un estudio no desde la perspectiva del centro sino desde la periferia al respecto Santander señala aunque la ética de la liberación debe ser considerada una genuina reacción latinoamericana no hay que olvidar que tuvo en cuenta diversos aportes de la ética europea y norteamericana y en general de toda la tradición occidental pero debe señalarse también que situó rigurosamente dichos aportes en la perspectiva de un problema central la liberación del oprimido la liberación del oprimido me parece en efecto ser el tema central de la reflexión de Duce al que todos los demás se refieren la única estrella de su camino la dedicación a un solo pensamiento es sin duda un signo en el que se reconoce el genuino pensador el tratamiento de la problemática de la liberación le impondrá nuevos objetos de reflexión y le conducirá a la elaboración de nuevas categorías y nuevos métodos la ética y la liberación enfatiza en el reconocimiento como exigencia moral y la fraternidad sería su signo comunitario Duce el toma como referencia a códigos normativos egipcios babilónicos como el libro y los muertos el código de Hammurabi que clama por los que sufren y la propuesta judio cristiana que apela a develar la identidad del pobre y del oprimido no podemos negar la cercanía que tiene Duce por el pensamiento judio cristiano es casi una una comunión entre entre ese pensamiento a quienes a quienes se les debe tratar con justicia proteger de la explotación ideal propio de los profetas del antiguo testamento y que retoma en Jesús de Nazaret cuando en Lucas 10 25 37 aquel pasaje del buen samaritano nos reseña la Duce pregunta por el prójimo y llama nuestra atención sobre su situación de fragilidad e indefección en ese lugar el maestro de Galilea hace la reflexión sobre quién es el prójimo y va a terminar diciendo ve tú y haz lo mismo y Duce en cierto modo retoma esa figura y nos va a decir que la ética de la liberación debe actuar con el espíritu del buen samaritano que sale al encuentro del necesitado que no pasa de largo como pasaron esos sacerdotes esos levitas que dejaron una herida en el camino sino que nuestro compromiso desde aquí es asumir una responsabilidad por ese que sufre por el que padece dolor esta fraternidad es una búsqueda del rostro del otro del pobre de la viuda del niño es un llamado a aproximarnos al otro no como un espectáculo sino como otro que grita silenciosamente por la reivindicación la ayuda fraterna para cuidar y sanar sus heridas para Duce abrirse al otro es una expresión de amor porque para él solo el que se abre al otro el que en la libertad desea al otro desea la novedad no por exigencia sino por gratuidad expansiva se quiere dar el ser para hacerlo partícipe de la belleza del amor solo el que así el que así se abre tiene un proyecto éticamente válido ese abrirse ese salir al encuentro del otro esta ética entonces implica la proximidad como conciencia de responsabilidad del otro por tal razón su atención no es un asistencialismo eso sería bueno que nos escucharan hoy nuestros gobernantes que piensan que la política de subsidios es una forma de vindicar a los que sufren pero muchas veces no hay políticas estructurales que le reconozcan en su integralidad en su dimensión de personas muchas veces unos cuantos millones solucionaba un problema económico mas no la existencia misma de lo que significa para él muchos elementos que lo afectan en palabras de Dussel la proximidad es la raíz de la praxis y el punto de partida de toda responsabilidad por el otro solo el que ha vivido la proximidad en la justicia y la alegría toma a cargo su responsabilidad por el pobre por la víctima al que desea la proximidad de los iguales esta esta idea de proximidad va a ser elemento central del que yo quiero hablar hoy como conciencia del otro la proximidad no es otra cosa que preguntarme quien es mi prójimo quien es el que camina a mi lado y quien es el que está necesitando de mi esta ética de la liberación como clamor y responsabilidad por los pobres los que sufren y los oprimidos continúa su recorrido de maduración por más de dos décadas esa es el 70 durante las cuales decanta y estructura y reelabora un constructo teórico ello lleva a Dussel a publicar en 1998 esta bella obra que muchos de ustedes conocen ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión como continuación de la ética de la década del 70 y un desarrollo académico para responder a las exigencias históricas y académicas que plantea la realidad actual la globalización como fenómeno político económico presenta nuevos desafíos y plantea nuevos problemas éticos que requieren nuevas reflexiones a partir de una visión más amplia sin perder el contexto de la filosofía de la liberación la ética del 98 ofrece seis principios éticos con pretensión de universalidad y presenta ciertas diferencias en la manera de abordar las categorías de análisis en la ética del 98 Dussel mismo presenta la diferencia entre la una y la otra vamos a mirar esta diferencia dice para una ética de la liberación latinoamericana la del 70 fue una ética que partía de la positividad de la exterioridad que más allá de Heidegger se inspiraba en Emmanuel Levinas en el otro en lo popular latinoamericano la presente obra es decir el 98 es un segundo paso con respecto a aquella ética donde se advierte una mayor presencia de lo negativo y material con una arquitectónica racional de principios mucho más construida esta nueva redacción es distinta no solo por escribirse 20 años después sino principalmente porque en estos años ha cambiado la situación histórica he madurado dice Dussel una nueva perspectiva y se ha desarrollado una transformación perdón se ha desarrollado un transformado discurso de la ética en la filosofía contemporánea ahí ya nos empieza a mostrar y sigue diciendo en primer lugar aquella obra la del 70 se titulaba para una ética esta es en cambio una ética sin más en segundo lugar aquella se denominaba de la liberación latinoamericana ahora pretendemos situarnos en un horizonte mundial planetario más allá de la región latinoamericana del heleno y eurocentrismo propio de Europa o Estados Unidos actual desde el centro y la periferia hacia la mundialidad es decir ya la pregunta no es por América Latina sino que enfoca los problemas mucho más globales en un mundo más globalizado más contextualizado y en ese contexto va a ubicar los problemas éticos que exigen una nueva forma de abordarlo en 20 años ha cambiado muchas cosas y esos cambios exigen pensarse de una nueva manera en tercer lugar dice Duce es evidente en la década del 70 partíamos de los filósofos más estudiados en esa época el último Heidegger Ricord Cadamer la primera escritura de Franco de un Derrida Manuel Levinas y tantos otros ahora debemos tener en cuenta no sólo a los nombrados sino también en especial el nuevo desarrollo de la filosofía en Estados Unidos y Europa como ya lo hemos indicado arriba además en aquel entonces el debate se efectuó desde nuestra realidad latinoamericana desde grupos de pensadores militantes desde una relectura crítica de textos ahora desde la realidad mundial y de algunos diálogos personales con los filósofos del centro la reflexión ha alcanzado nueva pertinencia es decir ya va a haber un cambio también en la categoría de pobre porque ya la categoría de pobre sigue siendo vigente el excluido pero le va a anunciar como víctima porque el pobre es decir la víctima no solamente es el pobre sino que la víctima va a decir más adelante va a ser todo aquel que sufre los efectos negativos del sistema y ellos también requieren de procesos de liberación como lo miramos la dominación es erótica pedagógica económica y desde esos lugares se requieren ejercicios de liberación esbozaré dos aspectos que aparecen en la ética del 98 los cuales considero preponderante no digo que los otros no lo sean hago la aclaración porque es que la ética del 98 tendría infinidad de temas de hecho yo sé que muchos que lo han leído sabrán lo corto que me quedo en expresarlo pero sencillamente he querido resaltar esos dos elementos en el primer momento y son la vida humana como principio ético material y la víctima como condición a la cual ha sido condenada una gran parte de la humanidad a causa de la irracionalidad de un sistema hegemónico que centra su interés en la acumulación de capital y además pone en riesgo la vida humana entonces vamos a hablar de ese primer elemento que es la vida humana como principio ético material abordar la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión es encontrarnos de entrada con lo que será la temática que orienta toda la obra la vida humana como un modo de realidad presentada así por el profesor Santander ética de la liberación que él Düssel define precisamente como una ética de la vida pues pone en su base como principio absoluto la dignidad de la vida humana que había sido negada por la totalidad cerrada en un estado terrorista hasta ahí la cita en ese sentido la ética de la liberación es una ética de la vida humana y en ello reside su preocupación y centralidad y eso es un elemento que en Düssel en la ética del 98 va a estar muy presente a mí una de las cosas que me pareció muy curioso cuando me encontré con el texto es que de entrada apenas uno abre basta abrir el libro y la dedicatoria va a ser tres modos de realidad tres modos de vida expresados de una manera tan divina que voy a presentar en este momento basta solo con abrir el texto para hallar un reconocimiento a Rigoberta Menchú al ejército zapatista de liberación nacional y a la memoria de Gustavo Alberto Duce su hermano que falleció a causa de un cáncer en 1976 tres imágenes unidas en Düssel y en un modo de realidad la vida expresada así en la conciencia indígena a través de la sencillez que reclama dignidad en la vida de una comunidad que resiste toda forma de opresión y miseria en la defensa de la vida de la comunidad y una sentida dedicatoria a la vida histórica personificada en su hermano Gustavo que interpreto yo como el grito histórico de las víctimas de la dictadura militar de su patria argentina de los académicos de la noche de los bastones largos en julio de 1966 de los estudiantes de la noche de los lápices 16 de septiembre de 1976 y de las madres de la plaza de mayo 30 de abril de 1977 entre muchas personas anónimas cuyas vidas fueron aniquiladas por el sistema dominante que arrasó la vida censuró la academia y la vida de Enrique Duce exiliada la vida humana como modo de realidad no es por tanto algo que solo se deba comprender como una abstracción o concepto sino que compromete éticamente con el otro no es que tengamos que conocer y saber teóricamente quien es la víctima sino que nos implica un compromiso ético de salir a su encuentro y de caminar con él en una lucha de liberación el otro como corporalidad que obliga a actuar por su cuidado desarrollo y promoción es el reclamo por la proximidad no por la proxemia y Duce en filosofía de la liberación va a diferenciar lo que es proximidad de proxemia proximidad como aquel acercarme al otro a la corporalidad viviente y la proxemia es como acercarme a una cosa podría decir entonces en estos momentos que muchas de nuestras relaciones están mediadas más por la proxemia que por la proximidad es decir hay una cosificación una instrumentalización del otro desde el punto de vista erótico pedagógico económico y político esta ética como afirmación de la vida es un llamado a combatir toda acción que la amenace toda política que la disminuya y toda actitud que la desconozca en este sentido Duce le expresa que la vida humana no es un concepto una idea o un horizonte abstracto sino el modo de realidad de cada ser humano en concreto condición absoluta de la ética y exigencia de toda liberación no debe extrañar entonces que esta ética sea una ética de la afirmación rotunda de la vida ante el asesinato y el suicidio colectivo a los que la humanidad se encamina de no cambiar el rumbo de su acción a irracional yo creo que la mayoría de nosotros y si no lo hemos hecho los invitaría que lo hiciéramos que escuchemos la conferencia que Enrique Ducil da en el foro social mundial de México de 2008 donde va a plantear la irracionalidad del sistema actual que camina hacia la destrucción si no cambiamos la forma de mirar si no nos centramos más en la cualidad de la vida que en la cantidad de la vida es que hoy se mide la calidad de la vida por la cantidad de bienes y la capacidad de consumo que tengamos dentro del sistema valemos en la medida en que tengamos la capacidad de consumir de lo contrario no valemos o si no vayan a ganar un préstamo en un banco y si no tienen historia crediticia no se lo dan eso demuestra que te obliga a ser un agente consumista y un consumismo que atenta contra la especie humana estamos ya mismo Duce le dice estamos como el titani contra el aire teniendo la alarma en las manos pero seguimos en la expresión allí estamos más papistas que el papa estamos en una situación irracional es así que se establece como principio ético material de la ética la obligación de producir reproducir y desarrollar la vida humana con treta de cada sujeto ético en comunidad este principio tiene pretensión de universalidad ese es el principio ético material producir reproducir y desarrollar la vida de la comunidad así lo presenta en la ética del 98 cuando se enuncia este principio la vida humana queda perdón cuando se renuncia a este principio la vida humana queda en riesgo situación que se evidencia en un sistema económico irracional que ha centrado todo su valor en la acumulación y el consumismo exacerbado que amenaza la vida y yo podría pensar que la crisis de democracia y de sociedad que tenemos en Colombia se debe precisamente a eso a que nos hemos centrado en otras cosas y no en la vida humana muchas veces nos hemos olvidado del otro del que sufre y solamente lo etiquetamos por lo que tiene por lo que vale ustedes ya mejor que yo conocen toda esta dinámica con la que nos movemos hoy en día a ese llamado tú se nos dice volvamos la mirada sobre la vida y vuelvo y repito en este momento yo con lo que arrancaba el cambio de percepción el cambio de mirada tenemos que comprendernos desde otro lugar tenemos que comprendernos desde otro de otra forma de pensar para que nuestras relaciones cambien que nuestras relaciones no cambian si nuestra perdón si nuestras formas de pensar de mirar el mundo no cambian nuestras relaciones tampoco van a cambiar y paso al segundo momento ya el sistema también empezó mire ¿sí? ya la responsabilidad ética con las víctimas quienes padecen las consecuencias de la negación de este principio son las víctimas la ética del 70 era un clamor por el otro la ética del 98 es un llamado por la víctima y su proceso de concientización que conduzca a su reivindicación y liberación la nueva ética va a decir el profesor Santander nos descubre en la praxis de la liberación otra vertiente si el ducel de la ética de los años 70 partida de la interpretación del otro el de los 90 ha encontrado que la ética debe comenzar antes cuando el otro interpelado por otro como él o ella toma conciencia ética de victimización antes de la interpretación hay un proceso de concientización de la víctima es una nueva perspectiva la idea de conciencia va a ser fundamental la ética son todos perdón las víctimas son todos aquellos que sufren las consecuencias negativas del orden político vigente los excluidos los invisibilizados los violentados que no gozan de reconocimiento por no ser considerados como sujetos políticos es decir que todos los presentes y los que nos siguen por otros medios tú y yo en un momento determinado también somos víctimas y tenemos que tomar conciencia de aquellos momentos o aquellas situaciones que nos dan que nos generan esa situación de víctima para empezar procesos de liberación los que sufren dice Dussel los efectos negativos del sistema del orden político le llamaremos a las víctimas las víctimas de todo orden político sufren algún tipo de destrucción de no ser considerados sujetos políticos y por ello no son actores tomados en cuenta en las instituciones políticas o son reprimidos por no poder superar una ciudadanía meramente pasiva perfectamente manipulable eso quiere decir que la condición de víctima es una expresión violenta de desconocimiento extrusión olvido que le niega toda participación por ello la ética de la liberación parte del lugar de las víctimas de la alteridad de la exterioridad para generar transformaciones en este sentido comprendemos la ética de la liberación como una proximidad con la víctima y una exigencia de reconocerla como corporalidad viviente que padece las consecuencias de un sistema netrofílico por economía ello le permite tomar conciencia de su condición de víctima que la conducirá a gestar procesos de liberación así lo expresa el mismo Duce la ética de la liberación es una ética de la responsabilidad a priori por el otro pero responsabilidad también a posteriori de los efectos no intencionales de las estructuras de los sistemas que se manifiestan a la mera conciencia cotidiana del sentido común las víctimas pero como ya hemos repetido frecuentemente y como esta ética de la responsabilidad de las consecuencias es una ética que tiene principios materiales y formales no se reducen a la buena voluntad a la mera buena intención la ética de la liberación es una ética de la responsabilidad radical ya que se enfrenta con la consecuencia inevitable de todo orden injusto las víctimas es decir que es una obligación de actuar una praxis de generar procesos de transformación para la ética de la liberación la víctima no es un concepto sino una corporalidad viviente un ser humano un sujeto histórico expresar no comprender la víctima como un concepto es reducirla a una extracción que niega toda condición sociopolítica a la que le ha sido condenada en otras palabras decir que la víctima es un concepto es radicalizar su condición como tal igualmente ser víctima no es un estatus es una situación o condición a la que se le somete por estar invisibilizado oprimido o destruido la víctima no es algo es alguien que siente la necesidad el hambre el frío la sed que sufre miseria violencia y opresión la pregunta desde la perspectiva de la ética de la liberación no es que es la víctima sino quién o quiénes son las víctimas de ahí que el llamado es por la proximidad por reconocer y estar próximo al otro no es por la proxemia que no apunta a estar cerca de un objeto o a una cosa comprender a la víctima no significa buscar para ella un consuelo alienador sino promover en su interior la conciencia crítica de su realidad de víctima y su lucha por la liberación la responsabilidad ética por la víctima es posibilidad es tener la capacidad de transformar su condición de víctima en esta apuesta ética hablar de condición es reconocer que su estado no es natural porque hay gente que quiere hacer ver eso como natural todo va a seguir igual yo tengo la oportunidad de trabajar con la Universidad de San Buenaventura y cuando trabajamos temas de política como muchas veces dicen uno pero para qué si todo va a seguir igual esa es la idea que nos quieren hacer creer que todo sigue igual para que el orden siga tal como está porque eso beneficia a aquellos que están ahí ostentando y lucrándose de esa situación no es un estado natural se puede cambiar no es una condena que la naturaleza ha establecido ni un lado que los dioses han dispuesto sino un poder de transformar su condición es en este momento cuando la conciencia de la realidad moviliza a la unidad para luchar por el reconocimiento y la reivindicación de sus necesidades la conciencia de las acciones y decisiones del sistema hegemónico vigente que la condena a esa situación inaugura una búsqueda de la liberación cuando tomamos conciencia de que es aquello que nos domina empezamos por resistirlo y por buscar formas de transformación es así que la conciencia crítica es la condición sin ecuando para suscitar procesos de transformación el ocultamiento de la realidad que busca culpar a quienes padecen las consecuencias es decir pasar de víctimas a victimarios es la otra situación y atribuirles su propia desgracia y miseria es la manera como el sistema evade su responsabilidad es decir quieren hacer sentir a la víctima que ellos son culpables de su condición es que el pobre es pobre porque no le gusta trabajar es que la gente no hace las cosas porque es que no quieren buscar es que no quiere es que termina la víctima y no me quiero meter en ese tema pero y pido excusas si con alguien se molesta o incomodo a alguien pero cuando muchas mujeres o muchas personas que han sufrido abuso no denuncian precisamente porque cuando van a las instancias a buscar justicia terminan casi victimizadas ¿cierto? perdón como victimarias o acuérdense en el caso de un restaurante por ejemplo en Bogotá que no me acuerdo el nombre que el señor que planteó que a la muchacha la habían violado en el parqueadero era porque llevaba minifalda es decir terminó ella siendo la culpable ¿recuerdan? entonces termina la víctima siendo victimaria a la vez y entonces el estado se lava las manos todo el mundo se lava las manos para no asumir responsabilidad que le corresponde por eso por esta razón es imperativo abrir los ojos para reconocerse como agente acreedor es cobrar conciencia de su lugar como persona y ciudadano dice el profesor Santander la praxis de liberación tiene ahora su origen en el descubrimiento que la propia víctima hace de su condición de víctima a la totalidad hegemónica opresora el proceso de concientización de la víctima es el surgimiento de una conciencia ético-crítica que por una parte es una toma de conciencia negativa acerca de las causas de la negación originaria la responsabilidad por el otro entonces en este caso la víctima como responsabilidad ética implica una proximidad que convoca al reconocimiento del otro este reconocimiento debe estimular el ejercicio de una conciencia crítica que construya comunidad procure el bloque histórico de víctimas en pro de reindicar su lugar histórico y social bueno voy a llegar aquí como antes de pasar a las conclusiones en ese sentido es la comunidad misma la que genera el proceso de transformación no es un agente externo ahorita lo voy a decir con más vehemencia no estamos esperando que venga supermana a solucionar el problema de las víctimas sino que son las mismas víctimas que tomando conciencia de su condición y su situación generan procesos de liberación y por eso quiero traer aquí un epígrafe que es tomado propio del mismo libro de la ética de la liberación que Düssel cita en la segunda después de que hace el homenaje a los que nombraba ahora a su hermano a Rigoberta al ejército zapatista cita esta esta proclama del ejército zapatista de liberación nacional dice chicanos progresistas de otros países hemos empezado la lucha que necesitamos hacer para alcanzar demandas que nunca ha satisfecho el estado trabajo tierra techo alimentación salud educación independencia libertad democracia justicia llevamos caminando cientos de años pidiendo y creyendo en promesas que nunca se cumplieron nuestro pueblo sigue muriendo de hambre y de enfermedades curables sumidos en la ignorancia en el analfabetismo en la incultura y hemos comprendido que si nosotros no peleamos nuestros hijos volverán a pasar por lo mismo y no es justo la necesidad nos fue juntando y dijimos basta este es una muestra de como Düssel o bueno Düssel con eso nos muestra más bien como las comunidades tomando conciencia de la situación de víctima generan procesos de liberación es la comunidad misma por eso a manera de conclusión podríamos decir que la ética de la liberación al centrar sus principios en la vida y darle la preponderancia que requiere estrecha su vínculo con la víctima porque es ella a quien se le ha negado la facultad de conservarla protegerla reproducirla y desarrollarla ser víctima es verse amenazado por la muerte violenta situación en la que el dominador encamina su fuerza y su poder en la dirección de legitimar su acción la ética de la liberación es una ética contraria a los neutrofílicos amantes de la muerte y se postula como alternativa en una sociedad globalizada y excluyente al optar por la vida y la liberación de la víctima un compromiso desde esta perspectiva exige renunciar al individualismo y al egoísmo decidir por el encuentro con el otro y emprender caminos de empoderamiento para la ética de la liberación es claro que la reivindicación de la víctima no es una opción que ejecuta un agente externo ni mucho menos un ejercicio asistencialista que otorga a las víctimas una ayuda de subsidios ni familias en acción ni nada de eso sino que es la misma comunidad consciente de sus necesidades la que se indigna frente a la injusticia lo que quiero decir con esto es que nada sirve un subsidio si no se generan procesos de transformación social que transformen las estructuras porque si no los subsidios lo único que irán generando es más miseria pobreza y víctima es decir expresa su deseo de vivir y gestar procesos de liberación la ética de la liberación es una exigencia de proximidad porque es una exigencia de humanidad de salir al encuentro del otro caminar a su lado en busca de un mundo más justo y humano la proximidad es comunidad es sentirse parte partícipe de la comunidad este reconocimiento debe provocar el ejercicio de la conciencia crítica que construya comunidad y procure el bloque histórico de víctimas que reindiquen su lugar histórico y social esta fraternidad es una búsqueda del rostro del otro ya lo hemos dicho del rostro del pobre de la viuda del niño es un llamado a aproximarnos al otro no como un espectáculo quiero hacer y por eso nuevamente traigo esta cita no como una cosa sino como otro humano que grita silenciosamente por la reindicación por la ayuda fraterna de atenderle de cuidar y sanar sus heridas y la proximidad de liberación y por eso traigo allí esa idea de esa imagen de Rigoberta Menchú porque es la toma de la conciencia ese libro de Rigoberta Menchú que se traduce en la obra también que titula yo me llamo Rigoberta Menchú me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia es decir cuando tomo identidad de mi lugar y sé cuál es el lugar que me corresponde empiezo a gestar los procesos de liberación mientras que no tengamos una identidad un sentido nuestro un respeto por lo nuestro va a ser muy difícil yo con esto cierro pero permítame yo quiero hacer un homenaje a un amigo maestro asesinado casi hace un año de una manera muy dudosa y también aquí es un llamado para mirar y pedir que se abra y se siga una investigación para que se aclaren los hechos es un amigo un académico sé que muchos de los que están aquí escuchándome lo conocieron Pacho Francisco que quisieron hacerlo pasar de una manera muy rara pero que su muerte es muy dudosa todavía y cuando en el funeral pues quise escribirle unas palabras y me permito leerlas con su permiso como ese homenaje también a una víctima de un sistema que lo acalló por defender la justicia homenaje a un maestro Pacho tu vida es nuestro ejemplo caminando en el amanecer te sorprendió la muerte traicionera brutal y trágica fue una bala asesina enigmática y violenta que ataca la vida porque le es imposible confrontar las ideas esas ideas libres diáfanas y profundas que expresaban el hambre de libertad justicia y paz la paz que enseñaste y construiste la que buscaste en el amanecer y que hoy sembramos en tu atardecer te fuiste como profeta valiente libre y coherente diste tu vida como padre maestro hermano y compañero o diste tu vida tu vida que resucita en la lucha por la justicia tus palabras tu vida y tu nombre son bañadas con la sangre con la sangre derramada como el mártir en el calvario de la justicia con tus palabras fuiste luz con tu ejemplo inspiración y con tu entrega unidad por en su amigo compañero y hermano tu amanecer en nuestra lucha y tu vida nuestro ejemplo hasta siempre compañero Pacho muchas gracias a ustedes bueno no sé espero que haya sido un poco claro y podamos dialogar un poquito pero si me siento víctima no las contesto opiniones preguntas buenas noches a todos buenas noches y gracias por la presentación quería decir digamos pues lo primero me llamó mucho la atención y pues me conmovió mucho la presentación en general y sobre todo en algunas partes más que todo desde el principio cuando dice que la presencia del otro vulnerable y sufriente es como producto de acciones nuestras que indican contracciones de un sistema entonces pues me coloca a pensar y pues uno empieza como a recrear situaciones de la vida real en el que uno pasa y observa precisamente esas contracciones de una estructura que está en este momento que es como un sistema político económico cultural social bueno que tiene que ver con muchos elementos uno dice cuando por ejemplo gente afuera muriéndose en los hospitales cuando ve a las personas digamos en las calles pidiendo dinero que son precisamente víctimas de de los efectos negativos del sistema y uno pasa y uno a veces se pregunta muchas cosas pero sigue derecho y y queda y queda precisamente no en la proximidad sino en la en la proximidad que es lo que planteo un poco y digo esto de que de que me conmueve porque precisamente yo pues hoy vengo de de una movilización que tuvo acá en Cali de los campesinos y vengo precisamente de acompañar a unos compañeros en el colegio Santa Librada que estaban en una toma y y me me gustó mucho porque pues vengo también de conversar con compañeros del colegio Camacho que conocen al profesor Pacho y y pues me me pareció como muy agradable sentir como como todas esas cosas conjugadas y y como mirando como como el actuar de uno el accionar como como está como está digamos desenvolviéndose para lograr transformaciones o o lograr procesos de de liberación en en ese sentido de de cómo uno llega a la proximidad con 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 las víctimas viendo que uno también a veces es víctima y y muchas veces por por el mismo sistema puede ser victimario también inconscientemente o conscientemente quería como preguntarle digamos no en el ánimo de 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 ser como pesimista sino sino como como que tengo cierta duda porque me recuerdo también a a Eduardo Galeano que cuando cuando él se plantea de pensémonos otros mundos posibles en este momento de esa crisis de humanidad que ha llevado a a la deshumanización al egoísmo al individualismo si esas esas contradicciones en otros mundos posibles van a seguir vigentes porque cuando se plantea lo de las utopías que pues que es un hecho inalcanzable pero precisamente es lo que lo ayuda a uno como a caminar cómo pensarte cómo se desarrollarían esas contradicciones sabiendo que que en el mundo el mundo funciona como como precisamente en esa confrontación de ideas de las diferencias y en otros mundos posibles cómo vendrían a desarrollarse esas cosas pues quería dejarlo como allí para para igual son varias cosas que decir y por último pues quisiera agradecer este espacio porque pues me parece muy importante yo personalmente a Enrique Dussel no lo conozco pues ahora lo he empezado con eso un poco y parte de eso es que el pensamiento latinoamericano yo creo que se ha relegado y es precisamente lo que el sistema lo que el sistema hace con las personas es hacerlas creerse que no son sujetos políticos y yo creo que nosotros en ese sentido debemos a empezarnos a creer que somos sujetos políticos capaces de generar transformaciones en una sociedad yo lo veo ahí y es un futuro no me parece que tú me has dado respuesta a algunas cosas de que te plantean una crítica que me hacen muchos amigos y la acepto con orgullo es que soy un soñador y siempre les digo dos cosas uno como dice John Lennon en esa hermosa canción imagina dirán que soy un soñador y es cierto pero sé que no soy el único y yo creo que se pueden generar transformaciones hay que empezar a gestarlas desde mi interior desde mi nueva forma de ver la vida y te voy a responder o mejor dicho no voy a responder a decir algo no sé si resuelva tu inquietud con el epígrafe de mi tesis de maestría que es una canción que se llama canto a la libertad y dice habrá un día en que todos que al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad tal vez esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver pero habrá que forjarla para que pueda ser si nosotros no empezamos hoy a gestar desde nuestro lugar casa colegio por pequeño que sea espacios de transformación socialmente no sea no pensemos en en que es una cohesión como mágica que llega y son pequeñas opciones pequeñas opciones pero créeme que van generando transformación y sé que este espacio ya es un primer paso y ya ¿cómo está mirando? Hola mi nombre es Luz gracias por la participación ¿cómo es tu nombre? Luz Luz gracias mira pues uno constantemente ya pues a partir de una formación académica espiritual siempre se pregunta lo mismo sobre la proximidad hacia el otro sobre las necesidades sociales económicas y políticas que nos rodean pero si me gustaría que tú me dieras o nos dieras un ejemplo específico sobre la transformación confía en este momento o a nivel latinoamericano o sea yo sé que eso inicia a partir de nosotros mismos como personas todo lo que nosotros irradiamos lo que pensamos lo que oramos pero si me gustaría como esa parte idealista realizada la más en la parte económica material espiritual nosotros como latinoamericanos muchas gracias Dussel plantea varios escenarios y él habla en 20 tesis de política habla de la nueva primavera política refiriéndose a los nuevos escenarios que está viviendo América Latina que está empezando a caminar un ejemplo que te podría dar por ejemplo es Uruguay con Pepe Mujica no es una transformación absoluta tampoco es una cuestión de ángeles es una cuestión así pues como pero se empieza a gestar procesos el hecho que haya habido presidentes independientemente y lo vamos a juzgar sus gobiernos que hayan nacido desde las bases en América Latina ya son gestos son gestos de otras formas de mirar las comunidades de Chiapas en México en Submarcos por todo el movimiento zapatista es otra forma social que empieza a gestarse y no podemos negar que es un camino largo por recorrer y la desesperanza y veces toca nuestra vida pero esas pequeñas acciones que el debo Dussel nos presenta podrían ser un poco la materialización de esas acciones falta mucho por hacer y no es campaña no es campaña presidencial pero mucho por hacer pero no desde ellos sino desde nosotros si esperamos que ellos generen el cambio ok yo sigo insistiendo en esto y permítame decirte algo yo doy un curso sobre Dussel en la universidad con Buenaventur entonces un curso que empezó muy tímidamente y los muchachos se matriculan a ellos muchas veces porque no tienen más que matricularse llegan allí y llegan el primer día y al último salen muchachos preguntándose profe ¿este curso tiene continuación? yo digo no pero podemos seguir discutiendo entonces son pequeños escenarios no estoy diciendo que lo que yo hago sea perfecto ni mucho menos ni que sea un modelo de maestro pero es un espacio que se genera que aquí estemos sentados es un espacio y bueno falta mirar como Colombia empieza a gestar me parece que también parece que el movimiento la mesa nacional amplia estudiantil es una expresión de resistencia de transformación por lo menos paramos la reforma de la ley 30 y tenemos que estar preparados porque se viene la otra los movimientos sociales que se van gestando el reconocimiento de las comunidades LGTB por ejemplo ya es un aporte como las negritudes y las comunidades indígenas han empezado a tener una voz y un reconocimiento que falta mucho pero hemos empezado a caminar no sé si resuelvo tu pregunta gracias hermano muchas gracias ¿cómo vas? ¿préndelo? ¿préndelo? que no te escucho perdóname es que creo que es muy valioso lo que estás diciendo y de pronto los que están toma este eso gracias 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 Y recuerdo que en la época de los 70 había un líder que se llamaba Nele Cantul. Y este líder, que más que líder era un salio, un líder espiritual de la comunidad. Y en aquel entonces querían expulsar a todos los cunas de Panamá y machirlos en el sistema. Pero resulta que todo el pelotón que tenía el pueblo panameño en aquel entonces eran todos cunas. Y Nele Cantul fue allá a esos territorios y les dijo a ellos, mire lo que pasa es que todos ustedes son descendientes indígenas. Ustedes se van en contra de su pueblo, sería irse en contra de su propia raíz. Entonces, todas estas personas empezaron a dialogar entre ellos, entre los batallones. Y resultó que todos esos diálogos, con un solo mayor, de cual se habló, de un momento a otro, generó un golpe de Estado. Y hubo un conflicto en Panamá, yo creo que sería bueno que investigaran sobre esto. Tanto que en un momento el gobierno lo que dijo fue, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle el espacio a los cunas para que tengan su propia comarca. Y en este momento los cunayalas son una comarca prácticamente independiente dentro de Panamá, que viven en esa selva, entre Colombia y Panamá. Y es un proceso de transformación desde ellos. Tienen su propia economía y trabajan internamente. Hace poco caminando Colombia vengo de la Sierra Nevada del Cucuy, de Bincac Cucuy. Me encontraba con el pueblo Hugo, hermanos Hugo, que se encuentran en este momento en una situación complicada con el control. Y les preguntamos, bueno, ¿qué han hecho ustedes para defender estos territorios sagrados? Que hoy por hoy son tan avantallados por el Cristo. Nos decían, mira, aquí había un proceso de la vuelta a la Sierra Nevada del Cucuy. Y era un complejo que Parques Nacionales había hecho. Se llevaba a los turistas a darle la vuelta y pasando por los territorios y respetando a las comunidades. Las mismas comunidades entraron en funcionamiento y lograron detener esa famosa vuelta al nevado. Y esticularon ciertos espacios para turistas, haciendo respetar el territorio. Y eso en sí ya es una forma de resistencia y de transformación. Porque eso conlleva a muchas cosas, a nivel cosmogónico y a nivel de vivencia. Hoy por hoy creo que, viniendo de dialogar con las organizaciones, con el TRIP, con la URIVAC, los pueblos del Cauca, entramos en la reflexión y decíamos, ¿hasta cuándo muchos de nuestros hermanos van a tener que morir? Como dice el himno del Cauca, ¿no? Hasta que no se apague el sol. Hasta que se apague el sol estaremos nosotros resistiendo. Pero si tiempo atrás nosotros veíamos en unas tierras que tenían un pensamiento y una condición de vida. Y si bien es cierto, había un conflicto, pero como lo muestra a veces el archivo de Indias, es que aquí vinieron a encontrar a un poco de indios arapastrosos y civilizados. Pero la historia de este lado, como la permite, por ejemplo, Reina Gargüancar en el Tahuantinsuyo, un libro que recomiendo mucho porque habla sobre lo que había realmente en el Tahuantinsuyo, antes de la llegada de los españoles, fue un proceso de oralidad que se fue recorriendo de asistencia en ascendente de diferentes abuelos. Nos dábamos cuenta de que estas tierras tenían una condición de vida muy distinta. Y que nosotros mismos todavía practicamos ciertas cosas, solo que la indiferencia del mismo sistema se ha enquistado. Y eso nos hace reaccionar frente a diferentes acciones. O por ejemplo, aquí en Cali, que se dejaron quitar el transporte público y se montan el mío a criticar. Entonces también parte de eso, sobre cómo el mismo sistema aprieta y aprieta y aprieta, y solo nos quedamos en esta retórica. Y eso ha sido la diferencia de diferentes pueblos. Yo creo que Rigoberta Menchú es muy clara cuando ella dice y así encontré mi conciencia. En la posición que ella tiene como ser humano y que me toca a mí como ser humano realista. Entonces, la pregunta en sí, haciéndole ese aporte sobre la pregunta que hace ahora la mayor. ¿Qué propuesta? Pese a que Ducel mira el epistema occidental como algo que puede aportar, pero es algo que todavía no se puede conjugar con un pensamiento cosmogónico, en donde nosotros, digamos, de una forma holística de ver la vida y de existir, vemos la posibilidad de que sí exista el otro. Sin embargo, en esas retóricas occidentales siempre se está abasallando al que existe al lado. Y si ese que está ahí no piensa, como la corona o como tal pensador lo expuso, es un conflicto. Creo que así hubo mucha gente muerta y simplemente por ser llamados herejes. Creo que en los discursos de Descartes, cuando hablaba de Dios era blindándose para que no fuera abasallado, como muchos otros. Así también como lo hicieron con Gerlano Bruno, que tenía unas exposiciones muy distintas, aún desde el occidental. En esa misma condición, ¿qué ha pensado usted? ¿En qué posiciones se ha tenido que enfrentar Duce para decir, resulta que hay que mirar al otro blindándose, o realmente lo que desea exponer es un pensamiento muy distinto? Y que, digamos así, para no tener un señalamiento, aparte de que ya le han hecho varios atentados, aún aceptando el pensamiento occidente, ¿por qué Duce realmente no habla sobre lo que se tiene que expresar desde un pensamiento amerindio, litoral, suramericano o latinoamericano, frente a una condición genética, cultural y climática muy distinta? ¿Por qué eso también genera pensamiento? Y es de la misma lengua, ¿no? ¿Por qué es muy distinto usted soñar en quechua, soñar en español o soñar en inglés? En esa misma condición, ¿qué piensa usted de lo que desea expresar Duce? En todos esos tomos que usted ha leído, y que usted me ha conversado con él, frente a la verdadera posición que debe tener un suramericano latinoamericano. ¿Usted me está dando la sede, doctor? ¿Usted me está dando la sede, doctor? Porque es una pregunta supremamente compleja. Y yo te tengo que decir que en este momento usted me acaba de instarticular muchas cuestiones. Me acaba de tumbar todo un estatuto. Me acaba de golpear el alma. Y te lo agradezco. Porque uno muchas veces se queda en esos lugares tan planos académicos. Y muchas veces uno sigue repitiendo ciertas situaciones y no se piensa a ese otro que tú hoy, y te lo agradezco, nos has hecho notar y evidenciar. Yo no sé si con esto responda, pero yo sí creo que hay que volver la mirada sobre una expresión que tú lo nombrabas más cosmogónica, más mística, más sagrada, de la propia humanidad, de la propia vida, del propio universo. No solamente de alimentar la cabeza para llenarla de conocimientos, sino de hacer los cabezones. Porque tenemos una academia llena de cabezones, con almas desalmadas, deshumanizadas. Y como dice, como dice Víctor Frank, lo que hemos hecho en la academia es formar monstruos educadísimos. Gente que tiene mucha racionalización, mucha inteligencia, muchas capacidades, pero que todo eso no ha servido sino para hacer daño. Y creo que hay que volver a pensar holísticamente. Hay que pensar más integralmente. Y si te digo que no tengo una respuesta como absoluto suficiente y gracias a que no la tengo, es porque precisamente esa crisis que tú acabas de plantear es la que estoy viviendo yo epistémicamente en mi estudio doctoral. Yo estoy en ese momento haciendo un estudio doctoral en educación y el primer replanteamiento que estamos haciendo y es que con algunos compañeros con los que me reúno a los cuales valoro y que sé que si me están escuchando deben estar felices por la pregunta que tú me hiciste porque yo, la crítica que siempre me va a decir es que usted es muy racionalista, usted está pensando siempre, usted está hablando desde su lugar cómodo y yo sí, me le río un poquito, pero esa crisis que yo tengo, es decir, ¿cómo pensar holísticamente? ¿Cómo pensar más integralmente? ¿Cómo no pensar solamente fragmentado del ser humano? Esa fragmentación que el mecanicismo que tú mismo hace anotar nos vuelve uno francisteis y entonces usted va al médico y si le duele la cabeza pero el médico no es experto en la cabeza no te revise porque tienes que esperar al experto en la cabeza y entonces en cambio la medicina tradicional muchas veces la que ustedes nos regalan nos enseñan de que muchas veces las enfermedades más que somáticas responden a expresiones del mismo sentimiento de humanidad y que muchas veces yo sé que para muchos de estos que se dicen es un escándalo y me encanta que sea un escándalo porque esto estaría tentando contra todo el estatuto muchas veces filosófico de lo que uno está planteando estoy más de uno me está diciendo voy a guardar su título de maestría pero que muchas veces hemos desconocido y por eso muchos de ustedes y yo por más racionales y occidentales que estamos estamos tocando puertas de medicina alternativa para decirnos encontrémonos con nuevos espacios de nosotros en unidad con el universo con el cosmos con la naturaleza porque nosotros somos cosmos pero que somos un universo pero muchas veces nos ubicamos fuera de él y pensamos que la naturaleza está allá y que me da derecho para dominarla asustarla y castigarla gracias a Beiko ¿no? ese fue el regalo que le dejo a Beiko no sé si respondo y me perdona si no responde más porque ya usted acaba de dejar en fin gracias Buenas noches Hola ¿Usted de alguna manera hace énfasis en en la ética de la liberación como una postura como una práctica más allá digamos del del análisis filosófico y conceptual es lo que reclamado es que sea subida como como una una forma de vida ¿sí? más sin embargo es complejo de alguna manera pensar por ejemplo cómo dejar de ser víctima ¿cierto? y cómo dejar de ser victimario compañero lo decía por ahora de alguna manera digamos hay una lógica de vida actual que de alguna manera obliga a la gente a un individualismo ¿no? entonces ¿cuál cree usted que sea ese comienzo para abandonar esa postura de víctima ¿cierto? pero a la vez sin ser victimario porque digamos Ducec se para en 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 su análisis de una forma fundamental en Marx ¿no? como en el capítulo cuarto de de la ética del 98 ¿cierto? digamos cuando Marx desdibujó o descubrió o puso en evidencia el sistema capitalista sin embargo pienso que son momentos distintos digamos Marx estaba enfrentado a un sistema capitalista que empezaba ¿cierto? pero siglo y medio después ya no es solamente ese sistema capitalista que está en el daño sino que digamos el ciudadano como tal del mundo es víctima ya no es solamente de ese sistema que en el daño sino que es víctima de ya diferentes sistemas es decir hoy estamos siendo víctimas todos de de la campaña electoral presidencial es decir ¿cómo digamos todas esas acusaciones revelan una una pelea entre una fuerza entre dos fuerzas de derecha ¿cierto? el país las está leyendo digamos o el país está viviendo una 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 pelea de barrio ¿cierto? cuando uno sale a decir que el otro intentó mandarlo matar etcétera ¿cierto? pero que en el fondo lo que hay es un juego ¿cierto? es decir el papel de JJ Rendón es ese ¿cierto? ¿cómo polarizar el debate electoral ¿cierto? en dos en dos candidatos ¿cierto? es decir las denuncias las acusaciones no van a terminar ni en judicializados ni en carcelados ni en responsables sino que van están dinamizando el debate electoral se polariza cada dos candidatos y se ocultan desde los medios de comunicación los demás candidatos entonces ¿cómo ¿cómo pienso yo que digamos creo que la víctima que plantea Dulce creo que va más allá que es víctima de múltiples sistemas que funcionan ¿sí? de una forma que funcionan al mismo tiempo ¿no? el sistema de salud las comunicaciones la dictación ¿sí? el empleo el transporte digamos desde ese desde ese punto planteo dos importantes pesados ya que digamos el énfasis es asumir una práctica ¿cierto? asumir digamos una postura porque veo que digamos en textos que hemos leído alrededor de este tema que es nuevo en esta facultad y en este departamento por ejemplo Grino Rojo plantea en el fondo que una salida es un polical que es a lo nacional hacia el rescate de lo propio ¿sí? más por ejemplo en Colombia en la ciudad de América lo propio es un universo ¿sí? no hay una sola cosa no hay una sola forma digamos no hay una sola lógica que sea propia el ciudadano cambia de calidad a medicina y se viven cosas totalmente distintas ¿cómo entonces me quiero la pregunta ¿cómo empezar? ¿por dónde empezar? ¿cómo ve usted ese comienzo? usted me ha pedido fórmulas hoy ojalá tuviera seguro que si se vea la fórmula la realidad lleva a estos candidatos por lo menos como campaña hubiera servido no sé no sé pero sí pero lo rico de la filosofía es que muchas veces nosotros damos las respuestas desde la pregunta ¿sí? y tú mismo has dado un caminar interesante en su exposición las diferentes necesidades las diferentes situaciones que afectan al ser humano de pronto algunos grupos van a afectar más que otros en la situación por ejemplo puede que uno esté más afectado por el sistema de salud y otro por el sistema bancario por ejemplo no es la misma necesidad aunque pueden compartir algunas las necesidades primordiales de las comunidades LGTB que las comunidades que compartan las mismas pero hay unas que son mucho más profundas esas necesidades más sentidas son las que van a formar los movimientos sociales yo sí considero que el futuro a futuro los partidos políticos no digo que vayan a desaparecer pero van a estar no con la importancia que tienen hoy gracias al surgimiento de los movimientos sociales y los movimientos sociales surgen a partir de una necesidad sentida comunitaria mira lo que decían los zapatistas la necesidad nos fue uniendo y dijimos basta cuando nosotros compartimos una necesidad y somos capaces de salir del egoísmo y sentirme como comunidad y pensar como comunidad estar en ese proceso de liberación ahí tenía esa transformación cuando somos conscientes que tú y yo estamos compartiendo la misma necesidad que no ha sido resuelta ahora no es invertir la pirámide no es que la víctima pase a victimarme no es que yo estoy en el que me va a tratar de poder es un cambio de transformación de estructura y ese cambio de transformación de estructura es a partir de la conciencia profundamente comunitaria donde todos hacemos parte donde el conciencia la política para hablar de la política de liberación pero aquí la planteo esa necesidad es la que va gestando esos movimientos y la que va generando transformación en consención de comunidad que esa comunidad según a partir del consenso racional que habla dulce ese consenso que nos une y el consenso no desconoce el lugar del disenso el disenso es importante que no hay unos que piensan igual pero que pueden exponer sus argumentos sus razones presentarlas y poder buscar ese hegemón analógico que habla el 20 de política donde conjuguen las necesidades de los grupos sociales está el grupo los indígenas están las comunidades de la gente de la gente cada uno con sus necesidades pero que puedan dejar y unirse en un proyecto común y estar transformando William Ospina en ese lindo ensayo que se llama ¿Dónde está la franja amarilla? una crítica que nos hace y lo hacía Jaime de Garzón también en esa brillante conferencia de 97 creo en la Universidad Autónoma que está en YouTube dice el problema es que no tenemos un proyecto de país que no tenemos un proyecto hacia donde caminar y en Colombia personalmente mientras que cada uno siga por su lado y cada uno luchando por su propio interés nos vamos a conjugar una resistencia sólida que nos marque un camino cuando hablo de resistencia no hablo de violencia estoy hablando de resistencia de buscar formas de generar transformaciones en los procesos políticos sociales y económicos y con esto Camilo ¿algo más que decir? parece que a través de la web hay preguntas gracias a los que están conectados hay dos compañeros que generan dos preguntas Cristel Restrepo pregunta ¿qué posibilidad o estrategia pedagógica hay para llevar a cabo un proceso de concientización que contribuye a la liberación del antiguo? y hasta yo mi compañero Carlos Pedroia Páez pregunta ¿cómo es posible llegar a una proximidad verdadera con la antiguo? cuando en ella está planteado el discurso hegemónico o opresor por la cual en su imaginario están autoexcluidos y no como víctima bueno la segunda pregunta se resuelve en la primera y aquí si me tocaron mi ser de maestro yo considero que la educación en cualquier instancia es un espacio privilegiado para generar procesos y procesos de concientización y allí yo recurro y cito a Paulo Freire la dialogicidad el diálogo la democratización la superación de la educación bancaria la educación tiene que dejar de formar para competencia de hacer cosas no queremos más mano de obra sino que queremos más seres humanos que puedan responder a sus anhelos de vida a sus deseos de vida y por eso la educación tiene que ser una educación ética en sí misma eso no significa dar cursos de ética porque muchas veces estamos cursos de ética sin ética es decir sin esa apuesta que tú has hablado ahora sin esa asumir existencialmente una forma de vida una forma de vida que nos realice plenamente como humanos que nos haga valorar la vida afirmar la vida y desarrollarla plenamente entonces tenemos una tarea fuerte y la educación en todos los ámbitos y en todos los campos tenemos que empezar a hacer una tarea educativa y la educación es la primera que tiene que replantearse la forma como está percibiendo el mundo y como está orientando los procesos de educación pero no con las reformas que muchas veces nos plantea el ministerio porque es que muchas veces los que menos hacen las reformas no son los maestros muchas veces sino los que no tratan entonces es una reforma que responde al sistema y muchas veces no a las necesidades propias de los que están en los procesos educativos Paula Freire va a hablar de la alfabetización y la alfabetización en Paula Freire va a consistir en dos líneas una comprender el mundo aprender a leer el mundo en los procesos de dialogicidad y dos es la educación es una praxis ética política y hay que pensar la educación desde allí en todos los ámbitos en todos los campos que empodere la conciencia que permita nuevos espacios de pensar que nos permite la conexión con el cosmos que nos permite esa conexión con el otro pero muchas veces lo que menos se hace lo que más aísla es que la misma rigidez muchas veces los salones deslacen la misma forma de la ubicación de los salones la misma forma de los currículos que son tan rígidos no permite el encuentro con el otro entonces esa proximidad podría gestarse desde allí desde esa educación que nos permita no pensar de cuántos es uno más uno sino de pensar que los dos unidos podemos generar mucho más muchas gracias a los que por ahí preguntan listo Camilo muchas gracias agradezco mucho a ustedes por haber asistido a los que nos han seguido y la verdad espero que en una próxima así lo puedan acompañarlos nuevamente un saludo de antemano a Carlos a Leonardo que van a estar aquí en las próximas sesiones me dan un abrazo y un saludo que los estimo y los aprecio mucho muchas gracias muchas gracias profesor William aprovechamos este espacio también para hacer la invitación a que asistan a que inviten más personas a la próxima conferencia a la próxima charla va a venir un profesor de la Universidad de Santo Tomás y nos va a hablar de la importancia de Orlando Falsborda el gran sociólogo colombiano la importancia que tuvo este sociólogo en la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano entonces la idea es que estos espacios se amplíen que se nutran con las diferentes posturas de diferentes ciencias de conocimiento de diferentes ciencias humanas y las diferentes ciencias exactas porque esto es un pensamiento transdisciplinar un pensamiento holístico y yo creo que Düssel se nutre de la literatura de la sociología del pensamiento indígena entonces no es un pensamiento excluyente es un pensamiento integrativo que siempre tiene en cuenta al otro entonces pues agradecemos la asistencia de ustedes los invitamos dentro de ocho días y muchas gracias nuevamente al profesor de la sociedad responsabilidad con la vida como el cuidado preventivo promoviendo la vida y como el cuidado consecuente rescatando la dignidad por las víctimas esta ética de la responsabilidad por las consecuencias de nuestras acciones en el planeta es una ética de la vida en el contexto de víctimas inocentes es a partir del otro de la víctima que percibimos que hay muchas cosas en nosotros la presencia del otro vulnerable y sufriente en consecuencia de nuestras acciones indica que obramos contradictoriamente y que algo debe hacerse comenzando por nuestra manera de concebir el mundo y las relaciones la responsabilidad nos debe llevar obligatoriamente a pasar de la muerte a la vida se trata en primer lugar de un proceso de liberación de las víctimas como el desarrollo de la vida humana considerada como satisfacción de las necesidades del exceso de vida del deseo y utopía y fundamentalmente se trata del desarrollo de la vida como progreso cualitativo de la historia considerada lugar de autonomía libertad responsable y vivencia comunitaria inclusiva Selito Media en un texto divino el título del texto lo llega a confundir a uno un poco se llama la educación a la luz de la pedagogía de Jesús de Nazaret y pareciera que uno fuera a encontrar una catequesis pero es todo un ejercicio pedagógico de tirar la pedagogía desde la ética a la liberación muy inclusive para esta época que estamos en el contexto del mes del maestro ¿no? para mirarlo desde esa mirada y trae este elemento esta frase de la cual quiero resaltar dos elementos uno la ética de la liberación es una ética de responsabilidad con la vida y dos es a partir del otro que percibimos que hay cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas pero solamente se pueden cambiar cuando cambiemos nuestra forma de mirar de percibir el mundo de comprenderlo desde otros lugares de comprenderlo con otros ojos no un mundo tan fragmentado tan dividido hemos hecho de la sociedad del ser humano un Frankenstein que nos ha impedido empezar opciones que realmente promuevan el desarrollo de la vida la ética de la liberación se enmarca en la filosofía de la liberación expuesta por el filósofo latinoamericano Enrique Duce quien ha elaborado desde 1960 una reflexión filosófica a partir de la exterioridad del sistema vigente este pensamiento se presenta como un contradiscurso a los discursos hegemónicos de Europa y Estados Unidos fruto de la modernidad lo que hace de ella una filosofía crítica que surge de la necesidad de quienes padecen los efectos del sistema vigente y exige urgentemente una transformación de las estructuras sociales económicas y políticas la filosofía de la liberación devela los diversos campos de opresión y desconocimiento del otro opresión que se da como una dominación erótica propia del machismo dominación pedagógica que absolutiza el saber del maestro como el único y verdadero y es lo que Pablo Freire va a denominar educación bancaria y dominación económica que se desarrolla como fruto de un capitalismo y una economía neoliberal que exacerba las desigualdades aumenta la injusticia la miseria y lleva a la muerte del otro por lo tanto también es una dominación política todo el pensamiento de liberación tanto de elementos de compartir y bueno la propuesta que traigo hoy va a ser de esa línea yo quiero aprovechar este momento en este preámbulo protocolo de saludos para decir que me encanta la presentación que ha hecho Camilo en el sentido que ha obviado el protocolo de los títulos porque quiero decir que el único título del cual me siento muy orgulloso es el de ser maestro y va a hablar un maestro un maestro que se ha pensado la ética la filosofía de la liberación y que lo que voy a presentar aquí parte también de muchas experiencias de vida de la misma historia de vida y cuando yo me encuentro con Enrique Dussel encuentro que es posible generar procesos de transformación personal social comunitaria política el tema que vengo a compartir en esta noche como ustedes ya lo han podido ver es la ética de la liberación como proximidad con las víctimas varios elementos a tocar el hecho de la ética de la liberación el hecho de la proximidad y de las víctimas son tres elementos que voy a tratar de abordar espero no que haré en deuda con ustedes si quieren en deuda por favor me excusan pero la idea es que voy a presentar en un tiempo determinado voy a leer un poco lo que tengo y haré algunos comentarios apoyados por la presentación que tengo la presentación solamente es de apoyo pero espero que sea lo más didáctica posible para que podamos dialogar al final quiero partir de un epígrafe que tiene que ver precisamente con eso de la ética de la liberación la ética de la liberación es una ética de la filosofía en la pedagogía y en la teología incluso hoy se habla de una psicología de la liberación también exactamente que lo que plantea es miremos y separémonos de esa idea moderna que aquí ya se han enunciado los anteriores ponentes los cuales admiro los que han pasado y a los que vienen también van a lo que van a tocar el mismo tema es esa idea de dominación como el domino el señor que tiene un poderío sobre el otro y esa visión de esa visión que hay que cambiar de yo el señor que me otorgo el derecho va a decir en la política la liberación esa fetichización del poder de creerme yo que tengo la fuente soberana del poder y me da el derecho de llevarme al otro por delante esa visión hay que empezar a replantearla porque dependiendo de la visión que yo tenga del mundo y del otro como decíamos hace un minuto así van a ser mis relaciones las relaciones están marcadas por mi percepción del mundo el camino de reivindicación de los oprimidos y excluidos según Düssel se gesta en la ética una ética que procure la liberación de los pobres y oprimidos por lo que hace necesario el reconocimiento del otro como sujeto como corporalidad es el llamado a una epifanía del otro que revele el rostro oculto invisibilizado del que ha sido víctima sufriente de los efectos de una modernidad capitalista que desconoce oprime amenaza la vida del pobre y marginado en este sentido Düssel expresa la epifanía en cambio es la revelación del oprimido del pobre del otro que nunca es pura apariencia ni mero fenómeno sino que siempre guarda una exterioridad metafísica la epifanía es el comienzo estudiantes de filosofía de la universidad del valle ya desde este año este pasado y desde este año este antepasado pues con el fin y con el ánimo también como de digamos escuchar otros autores propios de américa latina y de poder escucharnos entre nosotros mismos con el fin también de generar la discusión el debate la reflexión en torno a nuestra identidad en torno a lo que aquí se ha producido desde unas condiciones particulares culturales sociales económicas políticas y pues es un grupo es una actividad que no está cerrada solo exclusivamente para filósofos o para estudiantes o profesores de filosofía sino que parte del hecho cultural de la pluralidad en la que también tenemos que escuchar la literatura la antropología la sociología la pedagogía entonces pues en esta oportunidad vamos a escuchar al profesor William que va a hablar sobre Enrique Dulce y la ética de la liberación filósofo argentino importantísimo entonces pues sin más preámbulos vemos la palabra William muchas gracias William por aceptar la invitación a este pequeño título de conferencia un saludo muy especial a todos los presentes a los que nos siguen por el medio de la internet yo les agradezco mucho a Camilo al equipo que hace posible este espacio que son espacios de suprema importancia dentro del ejercicio académico para dialogar para compartir y precisamente hablar de filosofía de la liberación hablar de ética de la liberación es hablar de elementos dialógicos de la liberación y el Gracias.